Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la quinta parte de los modelos ocultos de Markov En el vídeo anterior hemos estado viendo como hacer inferencia con un modelo de Markov Ese modelo era muy sencillo, era una cadena de Markov solamente teníamos las X, los estados y nosotros podíamos ver, comprobar por así decirlo cual era la posición de esos estados ¿Qué ocurre? Que realmente nosotros hay muchos problemas en los que el estado no sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta lo que podemos obtener son evidencias a partir de sensores de cámaras, audios, láseres, sonares, etc. lo que sea, tenemos una serie de sensores que nos dan percepciones A partir de esas percepciones, por ejemplo podemos determinar la posición, la velocidad o cosas así de un robot entonces nosotros vamos a tener dos conjuntos de variables por un lado están las variables ocultas y por otro lado tenemos las evidencias aquí ya las he puesto en rojo indicando que de esas evidencias vamos a obtener un valor ¿De acuerdo? Recuerdo, letra mayúscula significa variable ¿Vale? El nombre de la variable es E mayúscula ¿De acuerdo? Y la raya encima, igual que la raya encima de las X significa que esa variable puede tener varios datos dentro ¿De acuerdo? Porque la posición, por ejemplo, es X y Z y cosas así ¿De acuerdo? O las evidencias pueden ser varios datos de varios sonares de varios sensores, me refiero y bueno, pues la raya encima solamente significa eso pero cuando luego tratemos con valores, con evidencias la E llevará un valor en minúscula ¿De acuerdo? que significará que es un valor concreto es el valor que nosotros hayamos observado ¿Vale? Esto significaría E mayúscula 1 igual a E minúscula 1 ¿Vale? E minúscula 1 sería el dato concreto que hemos obtenido al obtener, bueno, pues esta percepción puede tener cierta incertidumbre, como digo porque los sensores pueden fallar ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos ha dado un dato y ese dato se adquiría aquí Lo que pasa es que por no hacerlo tan grande pues lo he puesto así ¿De acuerdo? Indicando que esa variable ya tiene un valor Lo mismo pasaría, ya pasaría el tiempo aquí llegaríamos al momento actual entonces en el momento actual lo que tenemos es una serie de estados ¿Vale? desde X0 hasta Xt que vamos estimándolos ¿Vale? Son estados de creencia como decía en el vídeo inicial, mejor dicho ¿Vale? Y no sabemos a ciencia cierta si estamos ahí ¿Vale? Para reducir la incertidumbre bueno, pues tenemos dos herramientas Por un lado tenemos lo que es el modelo de transición y por otro lado tenemos el modelo sensorial El modelo de transición lo que nos va diciendo es qué probabilidades hay de que estemos en un nuevo estado cuando antes estábamos en otro estado después de aplicar una acción ¿De acuerdo? Nosotros en Xt-1 estábamos en una posición en un estado aplicamos una acción puede ser acción de avanzar hacia adelante hacia la derecha, hacia la izquierda lo que sea o girar o lo que sea y ahora en T en el presente estaríamos en una nueva posición bueno, pues hay una probabilidad de que esa posición sea la que sea ¿Vale? cuando antes estábamos en otra posición ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que era el modelo de transición y en el vídeo anterior hemos estado viendo cómo se trabajaba con el modelo de transición para hacer predicciones ¿De acuerdo? Realmente el modelo de transición lo que nos va permitiendo es haciendo predicciones nosotros estaríamos aquí y vamos prediciendo lo que, bueno, pues en qué estado vamos a estar cuando realicemos esa acción o mejor dicho en este caso por ejemplo en el caso del robot pues donde hemos llegado o donde deberíamos de haber llegado si la acción que hemos realizado es adecuada es correcta ¿De acuerdo? Bien es enseñar por un lado el modelo de transición esa es la primera herramienta que tenemos por otro lado para reducir la incertidumbre ¿Vale? pues tenemos el modelo sensorial como digo es la probabilidad de que se dé cierto evento cuando estamos en cierto estado ¿De acuerdo? Esas son las flechas que van hacia abajo ¿De acuerdo? Combinando ambos pues tenemos lo que sería el modelo oculto de Markov ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta que aquí lo he puesto así porque en los vídeos anteriores hablábamos en general probabilidad de un estado cuando estábamos perdón probabilidad de ver una evidencia cuando estábamos en un estado pero ahora ya aquí vamos a tener valores concretos por eso lo he puesto en rojo ¿Vale? Entonces aquí ya este modelo sensorial está en mayúscula va a tener un valor va a tener algo concreto y eso es ese valor es la que va a hacer que se corrija se afiance ¿Vale? el estado dentro cuando nosotros hacemos este paso bueno pues de aquí tenemos cierta certeza pero al hacer la transición ahí o sea decir vale hemos podido llegar a este otro estado pero la incertidumbre es mayor ¿De acuerdo? Es mayor porque tal y como hemos visto por ejemplo en el vídeo anterior pues el primer día estaba soleado el segundo día pues había más probabilidades de que ya no estuviera soleado y ya bueno pues la cosa iba cambiando ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando tenemos la evidencia lo que va a hacer es pues reducir esa incertidumbre de este estado ¿De acuerdo? Porque aquí tenemos incertidumbre pero ahora de incluir la evidencia pues esa incertidumbre se reduce porque esa evidencia lo que va a hacer es aumentar las probabilidades de ciertos valores y reducir el del valor contrario ¿De acuerdo? En el caso de por ejemplo del vídeo anterior que hagamos el robot lo que va a hacer es aumentar las probabilidades de ciertas casillas ¿Vale? De que el robot esté en esas casillas y reducir la probabilidad de que estén otras ¿De acuerdo? Entonces estas son las herramientas que vamos a ir teniendo para bueno pues mantener la incertidumbre del estado de creencia dentro de unos rangos admisibles ¿De acuerdo? Bien ¿Qué ocurre? Pues que ahora vamos a empezar a trabajar como digo con estas redes de señalas hacer inferencias hacer filtrado en el vídeo anterior hemos visto cómo hacer ese filtrado pero solamente cuando teníamos variables de estado y modelos de transición ahora tenemos que incluir lo que es el modelo sensorial dentro de esos cálculos que vimos en el vídeo anterior ¿De acuerdo? Como se suele hacer en estos casos lo que se intenta siempre es dividir o sea es decir aplicar la técnica hasta dividir y vencerar ¿no? Es decir dividir los cálculos unos por un lado y otros por otro y luego ver cómo se pueden combinar para poder obtener bueno pues una forma más sencilla de operar ¿De acuerdo? Esa división en este caso pues es aplicar primero un modelo el modelo de transición y luego aplicar el otro el modelo de evidencia y eso es lógico porque si nosotros estamos en XTT ¿De acuerdo? Pues primero lo que vamos a hacer es predecir dónde estaríamos y la acción que hemos ejecutado según las probabilidades de que hay pues dónde estaríamos y luego esa predicción vamos a reducir su incertidumbre gracias a las evidencias ¿De acuerdo? que tomemos en el momento T más 1 ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos desde 0 hasta T este es el momento actual con las evidencias que hemos tomado en el momento actual bien pues ahora vamos a dar un paso más ¿Vale? Vamos a predecir si nosotros decimos al robot avanzar dónde debería estar XT más 1 y vamos a reducir la incertidumbre que pueda haber en esa predicción aplicando las evidencias vamos a lanzar los sensores las percepciones vamos a obtener una lectura concreta y entonces esa lectura concreta va a aumentar las probabilidades de unos ciertos valores de por ejemplo unas ciertas casillas y va a reducir las de otras casillas ¿De acuerdo? Si nos remitimos al ejemplo que vimos en el vídeo anterior Entonces eso es lo que vamos a hacer predecir el estado de T a T más 1 y luego actualizarlo reducir su incertidumbre según las evidencias ¿De acuerdo? Vuelvo a poner aquí las fórmulas para que lo tengáis claro el filtrado el filtrado o monitorización es calcular la probabilidad de que estemos en un estado según las evidencias en el momento presente ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso es lo que tendríamos aquí en el momento presente tendríamos X de T dado las evidencias de 1 hasta T aquí es lo que os decía antes la E ya es minúscula ¿Por qué? porque es una evidencia en concreto es decir desde 1 hasta T desde 1 hasta T tenemos unas evidencias ¿Vale? que nos tenemos claros aquí ha sido por ejemplo hay muros al norte y al sur aquí hay muros al norte y al sur aquí hay muros al norte y al sur según el vídeo por ejemplo que vimos el ejemplo que vimos en el vídeo anterior entonces eso es todo lo que está aquí almacenado ¿De acuerdo? son ESO1 vale igual a muros norte y sur ESO2 sería muros norte y sur así ¿De acuerdo? entonces ESO2 se lo va almacenando aquí y en base a eso vamos operando como digo ahora mismo estamos en esta situación ¿Vale? que queremos en un momento dado hemos calculado la posición del robot el estado en T ¿Vale? en el momento presente según las evidencias que hemos tenido desde que empezamos desde 1 hasta que llegamos a T ¿De acuerdo? y lo que vamos a hacer es realizar una acción ¿Vale? y después de realizar la acción vamos a tomar unas nuevas evidencias de nuevo en minúscula porque esa nos dirá pues a lo mejor ahora en la imagen tenemos muro al norte entonces en base a eso tenemos que calcular esto de aquí ¿Vale? la posición en T más 1 ¿Vale? lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la posición que tenemos en T más 1 dados las evidencias desde 1 hasta T más 1 ¿De acuerdo? básicamente lo que tenemos que calcular es esto de aquí dado todo lo anterior y estas evidencias ¿De acuerdo? como veis va a ser un proceso recursivo básicamente o sea lo que vamos a tener que ir haciendo es igual que hicimos la otra vez en el vídeo anterior en la que lo que vamos a hacer de forma recursiva bueno pues los cálculos de los cambios de estado ¿Vale? entonces como digo esto es lo que tenemos que calcular lo he puesto aquí para que quede claro si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios e intento explicarlo o explicarlo de alguna forma ¿Vale? si no entendéis bien esta nomenclatura ¿De acuerdo? pero creo que se entiende bastante bien entonces esto es lo que tenemos que calcular esto de aquí ¿Vale? y esto es lo que tenemos tenemos todo lo anterior ¿Vale? tenemos esto de aquí en definitiva es todo lo anterior ¿Por qué? porque acordaros que si tenemos esta información esto ya independiza a estos nodos de aquí y este de aquí de todo lo anterior entonces básicamente lo que está diciendo es que tenemos todo lo anterior y aparte tenemos también estas nuevas evidencias ¿De acuerdo? como vimos un vídeo anterior sin matemáticas ni nada vimos un ejemplo ¿De acuerdo? espero que con ese ejemplo más o menos lo que yo voy a ir explicando aquí se entienda de todas formas voy a hacer una cosa aquí voy a explicar las matemáticas en este vídeo y en el vídeo siguiente vamos a ver un ejemplo aplicando estas matemáticas y veréis que no es tan complejo si no lo entendéis del todo bien aquí tranquilos porque en el vídeo siguiente vamos a ir paso a paso aplicándolas para ir viendo cómo se hace ¿De acuerdo? cómo se hace y de esa forma os puede salir de dudas de hecho vamos en vez de tener aquí x y x y demás vamos a tener igual que hemos tenido en el vídeo anterior un ejemplo de la lluvia y demás bueno pues vamos a tener el mismo ejemplo pero más complicado en el próximo vídeo ¿De acuerdo? y haremos todos los cálculos para que quede claro bien de nuevo siempre os digo lo mismo las matemáticas yo las entiendo a base de mucho esfuerzo a base de hacer muchos cálculos de revisarlas y demás espero no soy bueno explicando matemáticas espero poderlas explicar de todas formas todo lo que estamos aplicando aquí ¿vale? cada uno de los pasos lo voy a ir explicando ¿lo veis? cada uno de los pasos lo vamos a ir explicando pero si no entendéis alguna os remito sobre todo a los vídeos que vimos sobre probabilidad al principio del curso en el cual saqué 4 o 5 vídeos en los que iba explicando pues cada uno de las de este tipo bueno pues de herramientas ¿no? es decir de propiedades de características que tiene la probabilidad ¿de acuerdo? bien bueno pues aquí tenemos lo que tenemos que calcular la probabilidad del estado en T más 1 ¿vale? este de aquí dadas las evidencias desde 1 hasta T más 1 dado esto ¿vale? esto esto todo lo anterior hasta esto ¿de acuerdo? nosotros tenemos las evidencias que son la variable observada es lo que vemos ¿de acuerdo? esto es lo que tenemos que calcular supuestamente ya hemos ido estimando todos los estados hasta aquí o sea que este también lo tendríamos no lo pongo porque realmente no es una evidencia entonces lo rojo es tenemos los valores porque son evidencias son variables observadas aquí tenemos los datos pero son estimados son un estado de creencia ¿de acuerdo? pero bueno aún así hay que tener en cuenta que llegado este momento tenemos estos datos ¿vale? tenemos este teniendo este todos estos anteriores quedan son independientes y entonces nada más que nos importan las evidencias ¿de acuerdo? bien el paso de aquí aquí es relativamente sencillo daros cuenta que esta nomenclatura en realidad es una abreviatura aquí lo que tendríamos que poner es dado e sub 1 coma e sub 2 coma e sub 3 coma etcétera hasta e sub t coma e sub t más 1 ¿de acuerdo? eso ocuparía bastante entonces lo abreviamos diciendo todas las es y hay entre 1 y t más 1 entre 1 y t más 1 ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hemos hecho aquí en este paso? pues algo muy sencillo lo que hemos hecho es separar la última evidencia de las anteriores ¿vale? decimos todas las e que van desde 1 hasta t coma ¿vale? y e t más 1 ¿de acuerdo? vuelvo a repetir estos son las variables por eso tiene la e mayúscula estos son los datos concretos pues es la e minúscula ¿de acuerdo? entonces esto y esto es lo mismo o sea no hemos hecho todavía no hemos operado no hemos hecho nada lo único que hemos hecho ha sido bueno pues ponerlo de otra forma ¿vale? o sea hasta ahí sigue siendo exactamente lo mismo ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? ¿por qué lo hemos separado? porque vamos a aplicar la regla de Vallès ¿de acuerdo? para si no recordáis bien la regla de Vallès ¿vale? deciros que lo que hacía era poner la probabilidad condicional de A según B ¿vale? en función de B según A ¿vale? la probabilidad de A según B era igual a la probabilidad de B según A por la probabilidad de A partido por la probabilidad de B ¿de acuerdo? eso se podía poner de otra forma que era mediante la normalización la alfa ¿vale? entonces se decía que la probabilidad de A cuando se ha dado B perdón la probabilidad de A cuando se ha dado B sería igual a alfa ¿vale? de la probabilidad de B cuando se ha dado A por la probabilidad de A Básicamente eso es lo que hemos aplicado aquí Esto de aquí, como no me cabía del todo Nada más que he puesto ya una vez transformada Pero esto sería igual a esto Sería primero alfa que es para normalizar Ahora, tenemos que darle la vuelta Y luego multiplicarlo por la probabilidad Por así decirlo a priori ¿Qué ocurre? Que aquí como tenemos dos datos, la cosa se complica un poco Entonces, para que lo entendáis bien Imaginaros que no tenemos este ¿Vale? Que no tenemos E de UT De 1 a T No tenemos ese, imaginemos que no tenemos este Y que esto es A y que esto es B ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es La probabilidad de A cuando se ha dado B ¿Vale? Es igual a alfa por la probabilidad de B E de T más 1 E de T más 1 Cuando se ha dado A X de T más 1 Este, olvidado de momento de él ¿Vale? Por la probabilidad de El que hay aquí había antes Que ahora se ha puesto segundo Que es la probabilidad de X De T más 1 La probabilidad de B ¿De acuerdo? Este nos olvidamos Viéndolo así Es relativamente sencillo Si conocéis bien la regla de Vallés Quitamos este de aquí Y lo único que hacemos es que Esto le damos la vuelta Y luego del segundo Le ponemos su probabilidad Si no lo entendéis bien Como digo Hay unos vídeos de probabilidad En los que explico todo esto en detalle ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que una vez que hemos hecho eso Resulta que todo eso está condicionado A que ya tenemos las probabilidades De... O sea, es decir Las evidencias, perdón Desde 1 hasta T Entonces lo que tenemos que hacerlo Es incluir la parte derecha En la parte de la condición ¿Vale? Aquí como ya tenemos la probabilidad de T más 1 Cuando se ha dado X de T más 1 ¿Vale? Pues incluimos, coma Las evidencias que teníamos Desde 1 hasta T ¿Vale? Porque esto ya lo teníamos Esto eran evidencias que ya teníamos Por eso lo tenemos aquí Bueno, pues lo incluimos y ya está Aquí como no es que tenemos La probabilidad de X Cuando se ha dado T más 1 ¿De acuerdo? Pues lo condicionamos A que ya se hayan dado Las evidencias desde 1 hasta T Entonces, básicamente Como digo Vamos a aplicar la regla de Vallés Todo esto tendría que estar dividido A su vez Por la probabilidad De... 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 Cuando se ha dado T más 1 ¿De acuerdo? De las evidencias en T más 1 Pero, como eso muchas veces Complica los cálculos Es mejor poner la alfa ¿Vale? Como yo explicaba en aquellos vídeos Sobre probabilidad Hacemos todos los cálculos Y al final del todo Normalizamos ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se normaliza Entonces, de momento Simplemente ponemos la alfa Para saber Que esta multiplicación ¿Vale? Esto Por esto No es realmente Una probabilidad Porque Para que sea probabilidad Tenemos que normalizarlo ¿De acuerdo? Y esa alfa no lo recuerdo Bien Visto esto así ¿De acuerdo? Tenemos algo ya interesante ¿De acuerdo? Aquí Ya tenemos algo parecido A lo que sería El modelo sensorial Tenemos la probabilidad De una evidencia Cuando Se ha dado Un estado ¿De acuerdo? Probabilidad de Et más 1 De hecho es esta de aquí Cuando se ha dado X de t más 1 ¿Vale? Y todas las demás evidencias ¿De acuerdo? Entonces Eso lo tenemos por un lado Por otro lado Tenemos algo también Bastante interesante La probabilidad de X Cuando En t más 1 De aquí Cuando se ha dado Las evidencias De aquí para atrás ¿Vale? Esto de aquí Se parece ya bastante A esto de aquí Salvo que nos hemos quitado Y nos hemos acercado Por así decirlo A lo que teníamos inicialmente Que era la probabilidad de X En t Cuando teníamos las evidencias De una t Entonces ¿Qué pasa? Que ya nos da un indicio De que por un lado Aquí Vamos a intentar simplificar En el modelo sensorial ¿Vale? Si ya estáis un poco espabilados Os daréis cuenta Luego veremos De que se puede reducir Se puede simplificar Y aquí Lo que vamos a intentar Es sacar Por así decirlo La X de t O sea, perdón La X de t más 1 Para ponerla en función De X de t Tal y como hemos hecho aquí Con las evidencias Aquí hemos cogido El modelo sensorial ¿Vale? O sea, es decir Lo hemos separado ¿Para qué? Para poder luego Pues eso Aplicar esto Aplicar esto Y de esa forma Pues separar Esto de aquí Del resto de evidencias Bueno, pues aquí Lo que vamos a intentar Es justo lo mismo Pero con el modelo Transición ¿No? Poner X de t más 1 En función de X de t ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo En la siguiente pantalla Bien, he traído La probabilidad Que acabamos de calcular Aquí arriba ¿De acuerdo? Tenemos la probabilidad De X Cuando está en t más 1 ¿De acuerdo? Esta de aquí Cuando tenemos las evidencias Desde 1 hasta t más 1 Desde 1 hasta t más 1 ¿De acuerdo? Eso es igual a La normalización Alfa Por la probabilidad De que se dé E de t más 1 ¿De acuerdo? Dado X de t más 1 Y E de 1 De E Esa evidencia Desde 1 hasta t Es decir La probabilidad De que se dé este ¿Vale? Cuando ya se ha dado este Y todas las evidencias Desde 1 hasta t ¿De acuerdo? Por la probabilidad De que tengamos X de t más 1 Que tenemos que calcular Esto de aquí En función de que De las evidencias Desde 1 hasta t ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho Esto ya se parece mucho Al modelo sensorial Probabilidad de las evidencias Dado un estado ¿De acuerdo? Y esto se parece mucho A esta parte inicial ¿De acuerdo? Lo único que aquí teníamos Desde 1 hasta t Y aquí tenemos Desde 1 hasta t más 1 ¿De acuerdo? Como tenemos Como tenemos Que las evidencias Desde t más 1 La teníamos ¿De acuerdo? Pues en un momento dado Eso lo vamos a usar En esta parte de aquí En la parte sensorial ¿Vale? Que es la que tenemos aquí Pero por otro lado También tenemos La probabilidad de x Cuando tenemos Las evidencias Desde 1 hasta t No de x t más 1 Sino la de x Entonces como eso se parece mucho Pero aquí está t más 1 Lo que nos interesa Es incluir aquí X de t Para de alguna forma Obtener eso Obtener esta Esta probabilidad Pero en función De la probabilidad de x De t No de t más 1 Según tengamos las evidencias Desde 1 hasta t Si conseguimos eso Pues habremos resuelto También esta parte ¿Vale? Y bueno Pues todo nos encajará ¿De acuerdo? Bien Vamos a centrarnos Primero en esta primera parte Como he dicho antes Quizás Ya algunos Se hayan dado cuenta Que esto se puede simplificar ¿Por qué? Si nosotros tenemos Que calcular La probabilidad de este nodo ¿Vale? Cuando ya nos han dado Este nodo Y entonces ya da igual Todos estos nodos ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la propiedad de Markov Como decíamos Entonces Si nosotros tenemos Que calcular este nodo Y este nodo ya lo tenemos Ese nodo independiza A este de todo lo demás ¿De acuerdo? Eso significa que aquí Podemos quitar Todas las evidencias Desde 1 hasta t Porque las evidencias De 1 hasta t Dentro de lo que es Este árbol ¿De acuerdo? De esta reba Quisito la fórmula Lo único que quitando Esto de aquí ¿De acuerdo? Y ya obtenemos Una cosa muy interesante Que la probabilidad Que estamos calculando ¿Vale? El filtrado Es igual a alfa Por la probabilidad De E En t más 1 Que una vez que se ha dado El estado En t más 1 Y esto ya es el modelo sensorial ¿De acuerdo? El modelo sensorial Lo tenemos Recordad que el modelo de transición Y el modelo sensorial Lo tenemos Con lo que ya no tenemos Que seguir operando Porque esto lo tenemos El modelo sensorial Nos dice Cuáles son las probabilidades De que se dé cierta evidencia En minúscula Recordad Cuando ya hemos O sea, es decir Hemos calculado El estado En ese momento Aquí estamos T más 1 y T más 1 Pero da igual En definitiva Son las evidencias En un momento dado Cuando tenemos ya Un cierto estado ¿De acuerdo? Entonces Aquí ya podemos aplicar El modelo sensorial Y como ya podemos aplicarlo Pues como digo Hemos terminado ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría esta parte Tal y como he explicado Lo que nos interesa Es de alguna forma Introducir aquí X de T Para poderlo Por así decirlo Ponerlo en función De lo que ya sabemos ¿De acuerdo? Que es por la probabilidad De X de T Cuando se ha dado Las evidencias Desde 1 hasta T ¿De acuerdo? Entonces ahora Tendremos que operar ¿De acuerdo? No sé si se verá bien Pero esta parte La he puesto en rojo Y de hecho Lo que pasa es que Con el proyector Muchas veces no se ve bien Y lo he pasado aquí ¿De acuerdo? Entonces A partir de este momento Esto de aquí lo guardamos Toda esta parte de aquí La guardamos Y vamos a trabajar Solamente con esta parte Para que de esa forma Todo creede más claro ¿De acuerdo? Pues si no Es que era muy grande Y no se veía del todo bien Entonces Vamos a trabajar solamente Como digo Con esta parte Y esto de aquí Lo llevamos aquí Proverar de X de T más 1 Cuando salgan las evidencias Desde 1 hasta T No T más 1 Sino hasta T Que es lo que viene aquí Bueno pues Lo que vamos a hacer En este caso Es agregar El estado anterior Es decir El X de T Aquí es donde entra A jugar parte Pues todo lo que hemos visto En el vídeo anterior ¿De acuerdo? En el vídeo anterior Estuvimos viendo Un ejemplo De Rebellasiana En el que nada más Que trabajábamos Con el modelo De transición De esa forma Pues ya vimos esto ¿De acuerdo? Vimos como se hacían inferencias Y para hacer esas inferencias Pues ya estuvimos operando De esta forma Si incluimos una nueva variable Vuelvo a recordaros El vídeo Sobre la probabilidad Y la Rebellasiana Que vimos en su día Sobre todo la probabilidad ¿De acuerdo? ¿Vale? Y cuando incluimos Una nueva variable Pues la podemos incluir Siempre en este caso Estamos incluyendo En la parte izquierda La otra vez La incluimos en la parte derecha Lo separamos Mejor dicho No la incluimos La separamos ¿Vale? Al separarlo No había que operar Pero aquí Estamos incluyendo Una nueva variable Porque aquí solamente tenemos X de T más 1 No de 1 a T más 1 Porque antes lo que teníamos Era que las evidencias Las teníamos de 1 hasta T más 1 Y separamos las de 1 y T Desde 1 hasta T De las de T más 1 ¿De acuerdo? Eso fue simplemente Un cambio de nomenclatura Ahora no Ahora lo que estamos haciendo Es incluyendo una nueva variable Al incluir una nueva variable Tenemos que hacer el sumatorio De todos los valores posibles Para esa variable Eso ya como digo Lo vimos en el vídeo anterior Y lo hemos visto En vídeos de sobreprobabilidad Bueno Esto se lleva Al sumatorio De X de T ¿Vale? Esta X de T Se refiere a los valores Que tome esta ¿De acuerdo? Por eso lo he puesto No sé si se verá En minúscula Lo que significa es que La variable X Tendrá diferentes valores ¿De acuerdo? En T En definitiva Los valores van a ser Los mismos que en T más 1 Pero bueno En definitiva Tenemos que ir probando 1 por 1 Vamos a ir probando 1 por 1 Y tenemos que hacer La suma de todos Como digo Esto ya lo hemos hecho En el vídeo anterior Vimos un ejemplo Entonces os remito a él Si en un momento dado Tenéis dudas ¿De acuerdo? Bien Ahora una vez que tenemos esto Tenemos que hacer un paso Más ¿Para qué? Pues para de alguna forma Como digo Obtener X de T más 1 En función de X de T Que sería el modelo de transición ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora vamos a aplicar de nuevo La regla de Vallés ¿De acuerdo? Si en un momento dado Tenéis dudas De nuevo En este paso Os remito de nuevo A los vídeos sobre probabilidad Porque allí se explica Cómo convertir esto En esto que está aquí ¿De acuerdo? Yo me he saltado Algunos pasos intermedios Porque en ese vídeo Hubo un vídeo En el cual yo ya expliqué Paso a paso Cómo se hacía Estos cálculos ¿De acuerdo? Pero básicamente Tenéis que tener en cuenta Que lo que estamos haciendo Es que Si nosotros no tenemos en cuenta La E ¿Vale? Si nosotros no tenemos en cuenta La E Aquí lo que tenemos Es una probabilidad conjunta De nuevo ¿De acuerdo? Entonces Esa probabilidad conjunta La estamos convirtiendo En probabilidad condicional Y probabilidad a priori Lo único que hay que tener en cuenta Luego es poner la E ¿De acuerdo? Entonces Si tenemos la probabilidad de A y B Por la probabilidad de A y B Es igual a la probabilidad de A Dado B Por la probabilidad de B ¿De acuerdo? Que es lo que estamos aplicando aquí ¿De acuerdo? Es otra de las formas De aplicar la regla de Bayes ¿De acuerdo? Bien Como esto está condicionado A las evidencias Pues incluimos las evidencias Como condición previa En todas ellas ¿De acuerdo? O sea que tampoco es demasiado complejo Pero Bueno, como digo Si tenéis un poco de dudas Veréis aquellos vídeos Una vez que lo hemos puesto De esta forma ¿Vale? Teniendo en cuenta todavía El sumatorio No lo dejamos por detrás ¿Vale? Teniendo en cuenta el sumatorio Pues aquí ya Volvemos a tener Algo muy interesante ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos Aquí ya tenemos Algo que sabemos La probabilidad de X de T Cuando se han dado Las evidencias Desde 1 hasta T ¿Vale? Que es esto de aquí Lo que teníamos antes La probabilidad de X de T Cuando teníamos evidencias Desde 1 hasta T Eso era lo que queríamos Que de hecho Es lo mismo que esto Pero Este es T más 1 Y T más 1 Y este es T y T ¿De acuerdo? Entonces esto lo tenemos Y como lo tenemos De los cálculos anteriores Pues ya no tenemos Que seguir operando Ya lo tenemos Lo único que hay que tener en cuenta Que esta X es minúscula Porque tenemos que probar Cada uno de los diferentes valores Que tenga X Hay que ir probándolos ¿De acuerdo? Y entonces Se obtiene de los cálculos anteriores Cada uno de esos valores Y lo tenemos que multiplicar A su vez por esto ¿De acuerdo? Entonces ¿Esto qué es? Bueno La probabilidad de un estado Siguiente Dado un estado anterior Nos tiene que sonar Ya se empieza a parecer Bastante A lo que sería El modelo de transición La probabilidad de X de T más 1 Cuando se habla de X de T ¿Qué pasa con las evidencias? Bueno Pues ahora lo vamos a ver Antes de pasar a la siguiente pantalla Sí que me gustaría remarcaros Un poco Lo siguiente Hay que acordarse De esto Que lo hemos dejado por detrás ¿De acuerdo? Que esto es el modelo sensorial Y esto hay que verlo Siempre Como La proyección Por así decirlo A partir de las evidencias anteriores Y de los estados calculados anteriores La predicción De este De este nuevo estado ¿Vale? X de T más 1 ¿Vale? Y eso es lo que hemos desglosado aquí Que estamos diciendo Que esa proyección Básicamente Es lo siguiente Es La probabilidad De que estemos aquí Dado El estado anterior Y todas las evidencias ¿De acuerdo? Por la probabilidad De Pues lo que habíamos calculado anteriormente Es decir De que se dé X de T Cuando se han dado todas las evidencias ¿De acuerdo? Entonces Básicamente Esto ya Como digo Es una Ya Es un Como quien dice La parte recursiva De la De la De la De la función Del algoritmo Por así decirlo ¿Vale? Porque es igual que esto Pero en un paso anterior Y esto de aquí Es el modelo transición Y esto de aquí Es el modelo sensorial ¿De acuerdo? Bien Ya nos vamos acercando al final Esta es la probabilidad Que queremos calcular La probabilidad del nuevo estado Dada las evidencias Desde el inicio Hasta ese nuevo estado ¿De acuerdo? Desde 1 hasta T más 1 Eso es igual A alfa La normalización Por el modelo sensorial ¿Vale? La probabilidad de que se den las evidencias Desde 1 hasta T más 1 Cuando ya tenemos calculado El estado X de T más 1 Por una probabilidad Que básicamente Era la proyección ¿Vale? La predicción Mejor dicho No la proyección Sino la predicción De que se dé este nuevo estado X de T más 1 Dada las evidencias anteriores ¿De acuerdo? Esto hemos dicho Que lo hemos calculado Aparte ¿Vale? Y Lo que hemos hecho Incluir la X de T ¿Vale? Y nos ha dado lo siguiente Esa probabilidad Es igual Al sumatorio De todos los posibles valores Que tenía el estado anterior ¿Vale? Entonces tenemos que ir probando Con cada uno de ellos ¿Y con cada uno de ellos ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer Una multiplicación Por un lado Tenemos que multiplicar La probabilidad De que estemos En X de T más 1 Cuando tenemos X de T Y las evidencias Desde 1 hasta T Por la probabilidad De que se dé X de T ¿Vale? Cuando se han dado Las evidencias Desde 1 hasta T Pero claro ¿Qué ocurre? Que esto ya Lo tenemos Porque esto Hemos dicho al principio Que era precisamente Los cálculos que habíamos hecho En el paso anterior La diferencia entre esto Y esto Es que esto es en T Más 1 Y esto es en T ¿Vale? Entonces realmente Nosotros teníamos todo esto Habíamos dado un paso adelante Y ahora estamos Para calcular Esto La nueva situación de aquí A partir de lo que teníamos antes Pues cogemos el valor Que teníamos antes Y le aplicamos Todo lo demás Que hemos estado viendo ¿De acuerdo? Modelo de transición Por un lado Modelo sensorial Por el otro Y normalización ¿De acuerdo? Entonces Ahora vamos a poner todo junto Pero antes Tenemos que intentar Simplificar esto ¿Por qué? Porque esto realmente No es el modelo de transición Porque tiene esto de aquí ¿De acuerdo? Entonces Ahora de nuevo Tenemos que ver Como ya más o menos Habéis adivinado Uno de vosotros Si podemos eliminar esto Para obtener solamente El modelo de transición Y así es ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer Es aplicar de nuevo Markov De nuevo Si nosotros queremos obtener X de T más 1 A partir de X de T Y tenemos X de T Pues entonces Nos da igual Las evidencias Porque este nodo Es independiente De todos los demás nodos Dados X de T ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues como digo Lo que hacemos es Reescribimos todo igual Solamente que quitamos Las evidencias ¿De acuerdo? Y ahora sí Que tenemos el modelo de transición Esto lo tenemos en una tabla Esto lo tenemos en una tabla Esto es una normalización Y esto Lo tenemos Del cálculo anterior ¿Vale? Porque como veis Esto es recursivo Entonces ahora ya sí Aquí lo he remarcado ¿Vale? Aquí lo he remarcado Como es la fórmula Esta es la fórmula De inferencia de filtrado Es una de las más importantes Que tiene La inferencia De redes Bueno De redes bayesianas En cuanto a modelos ocultos De Markov ¿De acuerdo? Y lo que nos devuelve Es Cómo va a ser El nuevo estado ¿Vale? A partir de las evidencias Que hay Desde el inicio Hasta ese estado ¿De acuerdo? La probabilidad De que se dé el estado X en T más 1 Dada las evidencias Desde 1 hasta T más 1 ¿Vale? Este estado A partir de todas Estas evidencias Recordad Esos son ocultas Son estados de creencia Es lo que creemos Estas son las evidencias Que nos van permitiendo Ir reduciendo La incertidumbre Sobre Las predicciones Que vamos haciendo Sobre los estados ¿De acuerdo? Pues eso es igual A la normalización De Por un lado El Lo que sería El modelo sensorial ¿Vale? Como digo El modelo sensorial Lo que hace es reducir La incertidumbre De ese estado De X de T más 1 ¿Cómo? Pues al obtener Un valor concreto Como he dicho al principio Pues ese valor concreto Va a aumentar Ciertas probabilidades De X de T más 1 Y a reducir Otras probabilidades De X de T más 1 ¿De acuerdo? Así reduce la incertidumbre Entonces eso Lo tenemos que multiplicar ¿Vale? Cogemos todo esto Lo ponemos aquí Y por el sumatorio De todos los posibles Valores de X ¿Vale? Modelo de transición Problemas de X de T más 1 Cuando teníamos antes X de T Vamos probando Cada uno de los valores De X de T Vamos a la tabla De transición ¿De acuerdo? Y obtenemos ese valor Y lo multiplicamos a su vez Por la probabilidad De que tuviese ese valor En X Por las evidencias Desde 1 hasta T Esto lo obtenemos De los cálculos Que habíamos hecho anteriormente Es una función recursiva Esto de aquí Realmente es esto de aquí ¿De acuerdo? Desde esta es de T más 1 Esta es de T ¿De acuerdo? Calculamos una Una vez que lo tenemos Pues en esa variable Guardamos los nuevos cálculos Y vamos calculando la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Entonces vamos avanzando En el tiempo Y ya está ¿Qué ocurre? Realmente si os dais cuenta Pues no es tan complicado O sea Realmente no es tan complicado Esto de aquí Es muy O sea Muy parecido A lo que hemos visto En el vídeo anterior Del modelo O sea Cuando teníamos solamente Un modelo de Markov Sin variables ocultas ¿Vale? Lo único que estamos haciendo Es que Incluyendo las evidencias ¿De acuerdo? Incluyendo las evidencias ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre ¿Vale? Recordad que en el vídeo anterior Lo que estuvimos viendo Es que nosotros El lunes Podíamos predecir El tiempo que iba a hacer El martes El miércoles Pero según iban pasando los días Pues había más incertidumbre Cada vez más incertidumbre Recordad El lunes Hacía sol Y no llovía Y eso lo sabíamos Porque estábamos en el lunes El martes Las probabilidades de que hiciera sol Eran de 0,90 ¿Vale? En cambio De que lluviese De 0,10 El miércoles Aumentaban a 0,85 Si no recuerdo mal Y el Las de sol Diminuían Perdón A 0,85 Y las de lluvia Aumentaban a 0,15 Así íbamos aumentando Según pasaba el tiempo Hasta que al final Decíamos en el infinito Pues las probabilidades Eran de que fuera De 0,75 Sol 0,25 Lluvia ¿De acuerdo? Y eso ya se quedaba estable Porque era un proceso Estacionario Y Habíamos pasado De tener una certeza absoluta Allá A tener incertidumbre Porque Realmente No podemos saber Si Era más probable Que hiciese sol A que hiciera lluvia Pero ya había incertidumbre ¿Vale? Para reducir esa incertidumbre Para reducir precisamente Todo eso Lo que hacíamos Era incluir las evidencias Porque las evidencias A pesar de que pueden tener Cierto grado de error Pero esas evidencias Nos van a ir reduciendo La incertidumbre De la lluvia ¿De acuerdo? O del sol Aumentándola de una a la otra Según las evidencias Y eso es lo que veremos Ese ejemplo es el que veremos En el vídeo siguiente De todas formas Vamos a ver algunas propiedades Importantes De esta fórmula ¿De acuerdo? Y a compararlo un poco también Con lo que vimos en el vídeo anterior Para que nos quede todo claro ¿De acuerdo? Bien, aquí he hecho más o menos Pues una pantalla resumen De lo que acabo de explicar ¿De acuerdo? Tenemos aquí Una fórmula Por así decirlo Que es la misma que esta Pero Obteniendo los valores Del siguiente Es decir Aquí lo que tenemos Es la propiedad de este estado Dado todo lo anterior Aquí lo que tenemos Es la propiedad de este estado Dado todo lo anterior ¿De acuerdo? Entonces Como digo Esta es la parte recursiva Por eso lo estoy poniendo aquí ¿Vale? Es la parte recursiva Luego por otro lado Tenemos el modelo de transición ¿Vale? Que en este caso Sería este de aquí Como he remarcado Y por otro lado Tenemos el modelo Sensorial Que es este de aquí ¿De acuerdo? Entonces En base a eso En base a lo que ya teníamos calculado Al modelo de transición Y al modelo sensorial Y a la normalización Pues conseguimos El nuevo valor Si os dais cuenta Esto es casi como una función ¿Vale? Ya lo veremos En próximos vídeos Esto es casi como una función En el cual se le pasa El valor que teníamos antes Se le pasa a las nuevas evidencias Y nos devuelve Un nuevo valor Un valor que podemos almacenar Incluso en la misma variable Si no queremos guardar la historia Y de esa forma Pues se va Se va Una y otra vez Calculando Haciendo los cálculos ¿Cuál es Una de las Grandes ventajas Que tienen los modelos ocultos De Markov Que en base a esto Que os estoy diciendo Que nada más que tenemos Una variable Donde vamos almacenando Las cosas Y una serie de datos Esto es una tabla Que es fija ¿Vale? Esta tabla también se fija Tendrá un tamaño El que sea Pero ese tamaño Es fijo ¿De acuerdo? Nos lo dan Y ya está Y tenemos una variable En la que vamos guardando O mejor dicho Una tabla O una lista Como lo estemos modelando Donde vamos guardando Cada una de estas probabilidades Que son las que nos interesan ¿De acuerdo? Entonces Todo eso al final Como se pasa a una función Que esa función Tendrá una serie De variables locales Temporales Pero tampoco serán Demasiado grandes Nos lleva A que la complejidad Tanto en tiempo Como en espacio Es constante Y esto señores Es lo que hace Tan importante Bueno señores y señoras Esto es lo que hace Tan importante Que Tengamos Los modelos ocultos De Markov Para trabajar Con la incertidumbre Porque hasta ahora Ningún algoritmo Ni en grafos Ni en lógica Ni en ningún lado Tenía esta cualidad Teníamos que ocupar En espacio A lo mejor poco Pero eran lineales Realmente No llegábamos a ser Una Una representación En que tuvieran Que ocuparan Un espacio constante Da igual La cantidad De hecho Es que da igual La cantidad de tiempo Porque si os dais cuenta Lo único que necesitamos Es X de T X de T más 1 Y las evidencias Que van surgiendo Porque todo lo demás Pues prácticamente O sea No necesitamos más espacio No necesitamos eso Como os estoy diciendo Entonces Es constante Da igual La cantidad de tiempo Que pase Da igual Nosotros lanzamos Una especie de bucle En el que se está lanzando Todo el tiempo Esta función Y en la que se va calculando 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 Tomando evidencias Calculando Y el tiempo Que tarda En calcular Pues da igual Porque siempre En cada momento Va Hacer los mismos cálculos De hecho Para calcular todo Es decir Para calcular todo Desde X0 Hasta X de T más 1 Va a ser Va a tener una complejidad lineal En tiempo Eso significa Que claro Primero hacemos el cálculo De X1 Luego hacemos el X2 Hasta el Xt Y luego T más 1 T más 2 Entonces Realmente Si tenemos 100 segundos Para hacer todos los cálculos De esos 100 segundos Por ejemplo Pues son 100 veces Llamadas a esta función Y bueno Pues tarda eso Tarda el tiempo Que se tarde En calcular Estos datos Por el tiempo Que llegamos en ejecución En el programa Entonces Eso son Unas cosas Es decir Nos da unos costes Pues estupendos Porque resulta Que como digo Tanto en grafos Como en lógica Pues teníamos costes Pues a lo mejor En espacio Eran lineales O polinomiales Pero en tiempo Eran exponenciales Y si en tiempo Eran polinomiales Resulta que en espacio Eran exponenciales Y cosas así Entonces Siempre de alguna forma Era intratable O intratable en tiempo O en espacio Resulta que llegan En las redes Valleseanas Llegan los modelos Ocultos de Markov Y nos acaban de decir De que a pesar De que tenemos que tratar Con una serie Bueno de fórmulas matemáticas Que creo que una vez explicadas No son tan complejas Bueno pues Tenemos un tiempo Y un espacio constante Con lo que Acabamos de dar Bueno pues con un algoritmo Muy muy bueno ¿De acuerdo? Y ya para ir terminando Simplemente Poneros eso Las diferencias Entre lo que vimos En los modelos de Markov En el vídeo anterior En el que nada más Que teníamos las X Y nada más que trabajábamos Con el modelo de transición A lo que hemos obtenido A partir de Los cálculos que hemos hecho Para los modelos ocultos de Markov Una vez que hemos incluido Las evidencias Os lo he puesto aquí los dos Porque creo Que al final Si los comparáis Os dais cuenta De que son muy parecidos De hecho Si en este de aquí Quitáis todas Lo que son las evidencias ¿Vale? Pues os queda este ¿Vale? Aquí no puede Esto realmente desaparecería Todo esto desaparecería ¿Por qué? Porque no tenemos evidencias ¿De acuerdo? Nos quedaría solamente El sumatorio Esto sí Porque aquí no tenemos evidencias Y de aquí quitamos las evidencias ¿Y qué nos queda? Esto de aquí ¿Vale? De hecho aquí lo mismo Si aquí incluimos las evidencias Metemos aquí las evidencias Metemos aquí dentro Aquí de delante La La El modelo sensorial Y ya tenemos lo mismo Entonces Como veis Básicamente Podría Podría haber hecho así De hecho en algunos libros Lo hacen así ¿No? Te ponen este Y luego a continuación Cuando hablan de los modelos Markov Markov Te ponen este Incluso a lo mejor Te lo ponen en un pseudocódigo Para que directamente Pues tú Ya lo tengas ¿Cuál es el problema? Que creo Que se entiende mejor Lo que se está haciendo Si lo hacemos así Si tenemos que hacer cambios En el código Si tenemos que hacer lo que sea Bueno pues saber En un momento Que es cada cosa Para que si tocamos Pues sepamos Lo que se está haciendo ¿De acuerdo? Entonces yo creo que Llevar esto a código Es bastante sencillo O sea Esto es un valor Que tenemos anteriormente Se va multiplicando Por una serie de valores Que vamos recorriendo De una tabla De una tabla Que es de tabla De probabilidad condicional Se van multiplicando Se van sumando Y al final Ese dato al final Se multiplica Por una línea Por así decirlo De la tabla De modelo sensorial ¿Por qué? Porque la E es un dato En concreto Y aquí lo que vamos a tener Pues es un dato Que hemos obtenido Bueno pues básicamente De estimación Del nuevo estado Con lo que miramos eso Miramos la tabla Y bueno pues ya está Aquí podemos tener Varios valores En base a eso A esa evidencia Pues unos valores Tendrán más Otros valores Tendrán menos ¿Vale? Y ya está Y toda una vez Que hayamos hecho Todos esos cálculos Se normaliza Como digo Vamos a ver un ejemplo En el vídeo siguiente Con paso a paso Cómo se va aplicando esto ¿De acuerdo? Y de esa forma Pues una vez Que veamos el ejemplo Se os va a quedar Mucho más claro Cómo llevarlo A pseudocódigo Pero como digo Es que prácticamente Casi que una vez Que trabajéis un poco Y empezáis a trabajar con ello Y hagáis dos ejemplos En papel Vamos Os va a quedar claro Cómo tenéis que llevarlo A pseudocódigo Porque básicamente Son multiplicaciones Y sumas Y los datos Los sacáis de ciertas tablas Y de ciertas variables O sea que tampoco Tiene mucha complicación Entonces como digo Esto es cuando Todas las variables Las tenemos Y entonces Nada más que tenemos Una cadena de Markov Y nada más que tenemos Que tratar con las Con lo que sería El modelo de transición Para hacer predicciones Esto nos permite Hacer predicciones Vuelvo a repetir No tenemos evidencias Que nos reduzcan La incertidumbre En esas predicciones Aquí ya incluimos Las evidencias Para reducir la incertidumbre ¿De acuerdo? Las metemos de esta forma Las evidencias Son las que vemos ¿De acuerdo? Ahora El estado quedaría oculto Y los tenemos a partir Pues del modelo de transición ¿Vale? Las probabilidades De que pase De un estado a otro Y de esas evidencias ¿De acuerdo? Lo repito mucho Porque muchas veces Es que cuesta verlo Y yo espero que Con todas estas explicaciones A veces redundantes Y vuelvo a repetir Y demás Espero que vaya quedando claro ¿De acuerdo? Creo que Bueno Haciendo así paso a paso Y justificando Cada uno de los pasos Viendo que es cada cosa Creo que es como mejor se entiende Como digo Si no se entiende De todo bien Os pido perdón Porque es que Yo no soy bueno Ni soy bueno en matemáticas Ni soy bueno explicándolas Pero bueno Espero que de esta forma Se haya entendido ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo Como digo Vamos a ver un ejemplo De cómo aplicar esa fórmula Entonces no os asustéis Intentad hacerlo por vosotros mismos Si queréis Y bueno Pues en un momento dado Si lográis hacerlo Pues genial Y si no Pues en el próximo vídeo Ya Bueno Pues lo vais Lo vais a ver Paso a paso ¿De acuerdo? Me gusta Y participéis Y colaboréis De alguna forma Aunque sea Difundiendo los vídeos Haciendo comentarios Como sea Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Pues estoy publicando Otros vídeos a la semana Así de esa forma Os llegan las alertas De cuando los publico Y además Me ayudáis Con el tema De las estadísticas ¿De acuerdo? Y por último Si tenéis cualquier duda Cualquier comentario Me he equivocado O algo o lo que sea Pues me lo dejáis En los comentarios Y yo os contesto Lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto